Hola, ¿conocéis a Fermat? Es matemático, como yo, pero no como cuando te tomas un café a las 10 y a las 11 vas al baño, que dices, ¡es matemático! Nosotros somos más de abstraerse. Hola, ¿conocéis a Fermat? Fermat era un calientateoremas, sí, sí, sí. Un día, un domingo por la tarde aburrido, escribió esta ecuación. Se ve, ¿no? Pero no la demostró. Por si hay aquí alguno de la ESO, la voy a explicar. Cogemos el 3, el 4 y el 5, los elevamos al cuadrado. 9 más 16 son 25, muy bien. Y así podríamos tomar infinitas ternas. El teorema de Pitágoras, se ve claramente. Pero si lo elevamos a una potencia superior a 2, no encontraríamos ni un solo ejemplo. En catalán, un insample. Aquí, Scott. Pues pasó el tiempo, tres siglos, hasta que en 1995, cuando Montserrat Caballé no daba miedo. Este hombre tan sonriente, Andrew Wiles, lo demostró. ¿Eh, Andrew? ¿Eh? ¿Eh? Este es muy tímido. Pero lo importante es participar. De hecho, fue intentando demostrar esta ecuación como tenemos ahora mismo. Cosas tan importantes como esta. La tarjeta de crédito, con la que te puedes arruinar. O el CD. Aquí el último de Paquirín, con la que te puedes arruinar la vida social. Así que queda demostrado. Tanto John Lennon como Yoko Ono, que ahora es Yoko Vodafone, decían una cosa muy cierta. La vida y la ciencia es aquello que ocurre mientras queremos hacer y demostrar otras cosas. Vamos a ponernos serios y me voy a poner las gafas de cantar. Porque la guitarra venía por... Y os voy a contar la historia de Fermat. 1665. Fermat se muere. Fin de ciclo. Dejándonos. Un legado, un diamante, un bruto, un marrón. Escribe en el margen de un libro. Su último teorema, una ecuación. Y piensa, lo he demostrado, pero yo no lo pongo. Soy un campeón. No se puede descomponer. No se puede descomponer una potencia en dos del mismo exponente a partir de tres. Porque con dos es Pitágoras. Tengo la demostración, pero os dejo con la miel. La última faena de Fermat. Fermat, te has pasado macho. Fermat, y parecías buen muchacho. Aunque gracias a ti se descubrieran otras muchas teorías. Aunque que gracias a ti, Andrew Wiles, tanto sonreiría. Fermat, te has pasado macho. Fermat, y parecías buen muchacho. Si no fuera por ti, ni por mi novia, no me arruinaría. Si no fuera por ti, no existiría esta canción. Campeón. Campeón. Campeón.